Hay coincidencias en el diagnóstico del sistema de seguridad social en Ecuador. No se puede sostener con los mismos principios con los que fue creado. Evidentemente ahora la gente vive más, eso es bueno para las familias, pero eso complica un sistema que necesita más activos por cada uno de los jubilados. España y Francia e Italia, que en este momento tienen una relación de dos a uno, hace 50 años vivían una situación parecida al Ecuador. Ellos hicieron algunas reformas, en esos países existen sistemas complementarios de jubilación, un segundo pilar para la seguridad social. Debilitado tras varios golpes, coinciden es como ha quedado la seguridad social, sobre todo desde 2015, cuando se resolvió desconocer los fondos que debían llegar de parte del Estado de forma permanente. Y a la par, se amplió la cobertura. Porque si el Estado no pagó el 40%, el IES se vio obligado a desinvertir, el que no es otra cosa de descapitalizar el fondo de pensiones. Entonces, esta situación es la dramática que va a llegar a que el fondo ya no tenga recursos. Y existen algunos otros temas para el seguro de salud que han sido antitécnicos y que han ido mermando un poco la salud financiera, pero ganando aplausos políticamente. Entonces, se plantean opciones para los fondos de salud y pensiones. No ha funcionado como un verdadero seguro, en un seguro bien manejado cuando las primas son insuficientes o se reducen los beneficios o se solicita otras fuentes de financiamiento. En el caso del seguro de salud y también de pensiones, se ha manejado como un sistema paternalista cuando yo creo que esta es una función que debe cumplir el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el caso del seguro de salud o el Ministerio de Inclusión Social, en el caso de prestaciones de pensiones para gente que no tiene los recursos para borrar. Para ejecutar estos cambios se requieren reformas a la Ley de Seguridad Social, asegura, reformas que se implementarían paulatinamente en una suerte de transición. Que cualquier decisión que se tome no va a afectar a los pensionistas actuales que están recibiendo la pensión, ni tampoco a las personas que están por jubilarse, porque siempre que se toman nuevas políticas estructurales de financiamiento hay periodos de transición y creo que eso es importante recalcar porque es lo que causa nervios a la población. Según los estudios actuariales del IES con corte al 2018 que cuentan con el aval de la Organización Internacional del Trabajo, el fondo de pensiones presentaría problemas graves dentro de 5 o 7 años, si no se toman acciones urgentes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.